Nos conocimos él y yo en unos premios en Canarias y yo le prometí que íbamos a cantar juntos muy pronto. Él no pensaba que iba a ser tan pronto. Señoras y señores, él es Antonio José. Por la blanda arena que lame el mar su pequeña abuela no vuelve más. Un sendero sol de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero sol de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. En la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar. En la caracola. 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 Y si llega él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve Y si ya me lo le digas nunca que estoy, di que me he ido Te vas a Alfonsina con su soledad, que nuevas nuevas fuiste a buscar Una voz antigua que bien te desayó, te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar Muchas gracias Qué honor, de verdad, qué honor Gracias Feliz Navidad Igualmente, muchas gracias Feliz Navidad Gracias Antonio Feliz Navidad a todos